Buenas chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a la nueva serie del canal como veis en pantalla super smart brawl vale chicos no sé exactamente los días que lo subiré si lo subiré todos los días dos o tres días pero bueno esta es la nueva serie del canal ya no es porque haya venido de vacaciones vale bueno más o menos de vacaciones vale que haya envuelto ya un poco al ser del canal pero se me acaban las series y tengo que empezar nuevas he pensado en esta porque es mario es es algo que relativamente ahora está de moda va a estar para empezar a estar de moda y es un modo de juego que creo que desde la wii no tienen creo que el azul lo van a incorporar en modo historia creo que en la wii no salió el modo historia en 3DS no lo sé vale en esa no me la juego vale pero bueno es un modo historia es un modo historia de consola de casa vale no es una consola portable es una consola de mesa y vamos a hacer el modo historia los episodios durarán unos 20 minutos vamos a hacer el modo aventura vale el espacio del emisario viene en inglés vale estoy buscando todavía el español vale pero bueno no sé si habrá alguna manera ponerlo o no pero es la cuestión vale no nos ayudan nada vale no soy un experto vale eso tengo que decir no vais a ver unos super pedazos de combate de dos para nadie es pro pero vamos a intentar jugar vamos a hacer solo el modo historia vale a ver si la serie va bien y todas esas cosas a lo mejor como extra final hacemos un modo clásico o hago en plan peleas contra la máquina vale pero bueno mientras vamos a dedicarnos al modo espacial que es lo que quiero vale vamos a dar a nuevo vale me da igual y voy a jugarlo en modo normal vale no lo voy a poner fácil pero tampoco lo voy a poner difícil ni muy difícil ni intenso vale no soy un pro jugando a esto chicos así que aquí empieza el modo historia y aquí empieza nuestra serie de hoy vale esto no sé lo que lo acabaré subiendo o cuando lo subiré pero como veis aquí la presentación de la de los personajes page y celda y hasta mario que es decir que corre bastante bien en el murador del 2 los juegos de la wii o por lo menos la mayoría que he jugado yo he probado yo y de todo como veis aquí está nuestro amigo kirby que guay nos enfrentamos mario contra kirby yo soy de mario vale yo lo siento yo soy de mario no esperéis mucho en plan decir un pedazo de combate ni que yo sepa utilizar esto vale porque todavía no tengo ni idea ahí va casi me pillo se agacha mi mando también anda un poco retarde así que así que si pierdo algún combate no lo tengáis en cuenta vamos a ver si me acuerdo cómo se lanza esto no vale ahora sí a ver no tienes que perder mario vale para ser el primer combate no tienes nada vamos vamos bueno le llevo un montón me falta darle el más vale casi lo hago es que todavía tengo que adecuarme los botones vale lo he configurado o lo tenía configurado de otra vez en el jugado y el mando pro es el mando pro vale pero bueno ganamos el combate que es lo importante sé que un poco fail pero aquí estamos y ahora quién somos quien nos presenta que no es este pájaro de algencia pit se me llama pit chicos aquí en el modo aventura del super smart brawl con con veis imagino que no será mi combate imagino pero bueno hacemos somos buenos amigos le quitamos de estatua y aquí tenemos a kirwin nos felicitamos igual a ver qué pasa lo que no pasa o a ver cómo se va viniendo esto qué son qué son qué son los marcianos del espacio exterior bueno no lo sé vale pero bueno llegan page y celda a ayudarnos no se parece y bueno en este caso vamos primero con mario yo creo después venga vamos a coger a celda firby y eso si me matan pues qué se le va a hacer parece que nos atacan ahí va y me da yo solo me da yo solo que listo no mierda no están o me doy ahí estamos ostras 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 mario no mario 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 no muerto muerto al mario chicos el primero a la primera muerte el ataque de los estres los bichos estos raros que no sé cómo se llaman vale pero bueno celda pega un montón de hostia también no sé cómo va el set de movimiento ostras esto qué es un segundo chico mierda bueno se ha quitado no sé lo que era maldita sea no sé lo que me ha salido ahí en pantalla no sé me ha pillado un poco desprevisto vale un fail vale dejamos esta serie con un fail y bueno un fail y espérate que no pierda el primer combate así de jaja vale los cabrones van con objetos especiales yo no tengo objetos especiales vale he perdido 3 muñecos pero bueno lo siento por el rato que se ha tenido que estar viendo un buen rato agente mister agente mister agente misterioso se llama o algo así no no sé cómo se dice pero bueno vamos a ver ostras estos son los road es el que sale en mayocard con coches 3 minutos what 3 minutos para qué wow y ostras quién ha sido ostras nos tiene no puede ser tienen a las princesas se dejan secuestrar bueno pero bueno vamos a intentarlo ya os digo no me conozco la mayoría de los sedes de movimiento de ningún personaje hasta que pueda aprenderlo bien derrotamos por favor cojelas cojelas vale cogemos las 3 cogemos las 3 chicos explota ha explotado final what the fuck que narices Wario ahora que pintaste aquí que quiere hacernos y 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 a volar se ha dicho mola un montón la acción esta fuera cañita vale hay que ir bajando vale chicos vale estoy probando vale ya me acuerdo para coger es otro pero ese es que es para saltar muy alto creo vale creo vamos a probar para saltar alto y oh charmanders ostras como mola nos seguimos al charmanders chicos charmanders beat what qué es eso qué es eso chicos qué es eso una especie de de nave iba a decir nave exterior bueno puede ser una nave exterior pero yo que sé maldita sea está echando bichos de antes son los bichos o está expandiendo si son los bichos de antes que no sé cómo se llaman aún vale lo siento por ser tan fake pero bueno así que vamos allá vale vale guay plástico vale guay y a 10 muy buenas seguimos que bien que bien que suerte que bien que suerte no hay nada no hay nada por ahí no no parece haber nada continuamos para adelante chicos y what oh parece que es mario encontramos a mario wow pedazo de hostia me ha pegado bueno como veis no necesitamos hostia en español es todo imágenes todo vídeo y mola un montón y esta escena es súper espectacular mola cantidubidubidubi vale todo hay que decirlo esta escena mola cantidubidubidubi voy a hacer chicos lo siento hago una foto que esta escena me ha molado vamos con pic y después mario vale vamos a darle la oportunidad pic ahí va pic ya lo has hecho mal nos están esperando creo yo hay que tener cuidado vale con este podemos volar pero eso es lo bueno de esto a lo tonto a lo tonto a lo tonto a lo tonto ufff no se cayó no vale nos daban nos daban vamos a ver vamos a ver vamos oh ahí está no voy no voy tan mal eh vale aquí hay una puerta que nos vamos a entrar por la puerta por que no a ver aquí hay una puerta entramos por la puerta por favor que será una fase de bono si es una especie de fase de bono vale si me he dejado cogerlo wow no sabía que podía hacer eso no sé mejor no probarlo aquí vale llegamos y suena suena lo de la vida de mario como mola ostras y eso no sé exactamente lo que es pero bueno da igual bajamos y nos metemos por la puerta y seguimos la aventura chicos adiós y a ver que nos encontramos por aquí va vamos frito vale guay te vas enterando ahí va he fallado como un tonto vellaco ahí va ahí va ahí va que me va a matar que me mata que me de me mata bueno todavía no me ha matado y mate yo vale que bueno que arte tengo que bueno que soy chicos no no soy bueno soy malísimo ya lo sé seguro que hay gente que se nos pasa mejor que yo bueno no está nada mal no? wow que nadie se ve ese Foss puede ser uno de los Foss pero bueno pasamos al segundo nivel vale Goldeen Odyss Paige Toads WikingCon que no sé quién es seguro que muchos me matarán Erhan Rizar que ni idea Wild Woman Dr.Nuber Teculi vale guay fantástico Mario en el equipo vale Pit en el equipo y vamos a guardarlo vale como veis aquí tengo una partida vale guardé una partida en plan probando el juego y ya lo está vale pues ya lo guarda vale chicos pues nada lo dejo por aquí vale son episodios cortitos de 20 minutos a ver el modo de historia no es muy largo vale hay que reconocerlo vale a ver es largo tienes para a lo mejor hora y pico dos tres horas de juego pero eso que no deja de no ser muy largo vale decir que he decidido hacer esto porque eso está de moda creo que lo he dicho al principio bueno está un poco de moda va a salir ahora en nada el Super Smash Bros. para la Switch falta nada dos mesecitos creo dos tres mesecitos creo que sale en diciembre vale o antes de diciembre no sé exactamente qué fecha vale pero me gusta quería traerlo así probamos personajes vemos personajes es un modo historia que no tiene un juego de sobremesa desde hace tiempo y espero que me acompañes en la aventura vale así que espero que os haya gustado si ha sido así dejar un like comentario suscribiros si no lo estáis compartirlo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis y que decir más que nos vemos en el siguiente episodio con más y mucho mejor adiós chau